Esta meditación guiada te ayudará a sanar el desgaste físico y mental o burnout a través de una serie de ejercicios de respiración efectivos. Gracias por estar aquí. Asegúrate de encontrar una posición cómoda. Puedes estar sentado con las piernas cruzadas enfrente de ti y las manos sobre las rodillas, ya sea en un tapete, tu cama o sentado en una silla con las plantas de los pies en el suelo y tus manos sobre tus piernas. Aterriza en tu cuerpo y cierra los ojos. Comenzaremos por un ejercicio de respiración para dejar ir. Inhala llevando tus hombros hacia tu cuello, pausa la respiración y tensiona todos los músculos de tu cuerpo, tus brazos, tu cara, abdomen, piernas. Exhala, suelta la tensión y baja tus hombros. De nuevo, inhala, hombros arriba y tensionando el cuerpo. Exhala, libera tensión y hombros abajo. Inhala, hombros arriba. Exhala, hombros abajo. Inhala, hombros abajo. Enseguida, dejando tus hombros abajo relajados, vuelve a inhalar profundamente y exhala con un suspiro fuerte. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala suspirando. Inhala, exhala. Continúa inhalando y exhalando del mismo modo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Acepto. Acepto. Acepto el momento presente de mi vida y cómo se desenvuelve ante mí. Acepto. Ahora deja tu respiración adoptar su ritmo natural y síguela. Mereces tener el tiempo y el espacio para descansar y recrearte. Que tu meta sea trabajar duro y descansar igual de fuerte. Que el secreto para disfrutar la vida es poner el mismo gran esfuerzo en el trabajo que en el descanso para vivir al máximo. Sintoniza con tu balance día a día. Aunque sientas que ya no tienes nada más para dar porque realmente lo has dado todo últimamente. Lo que sí puedes hacer es darte las gracias desde el fondo de tu corazón por estar aquí y ahora, en esta práctica, dedicando el tiempo para sanarte. Lleva las manos a tu corazón y agradecete. Lo que haces está bien y es suficiente. Siente siempre. Ahora deja una mano en tu corazón y lleva la otra a tu vientre. En cada inhalación, siente el aire expandiendo primero tu vientre, después las costillas y al final el pecho. Y al exhalar, siente la contracción de tu pecho primero, después tus costillas y al final el vientre. Inhala, vientre, costillas y pecho. Inhala, exhala, pecho, costillas y vientre. Nuevamente, inhala, vientre, costillas y pecho. Exhala, pecho, costillas y vientre. Inhala, vientre, costillas y pecho. Exhala, pecho, costillas y vientre. Continúa con la misma secuencia de respiración en silencio. Exhala, pecho, costillas y vientre. Exhala, pecho, costillas y vientre. Exhala, pecho, costillas y vientre. Es momento de regresar a tu cuerpo. Siente tus hombros, la relajación en tu vientre y tus manos. Mueve tus dedos y estira tu torso. Cuando sea momento para ti, abre los ojos suavemente. El desgaste físico y mental o burnout se puede producir cuando llevas trabajando mucho por un tiempo. De pronto todos los días se sienten pesados y difíciles. Puedes identificar si estás pasando por esto a través de la fatiga constante. Cuando sientas que cuidar de tu hogar o tu trabajo es un desperdicio de energía, cuando tengas un mal día todos los días y cuando pareciera que nada de lo que haces hace la diferencia o es apreciado. El burnout es un estado prolongado de estrés que puedes evitar, prestando atención a cómo te sientes y el descanso que necesitas. Regresa a esta práctica para calmar tu interior cuando sientas que puedas estallar de desgaste o para prevenir este malestar. Gracias por estar aquí. Si te gustó esta meditación, compártenos qué te pareció la práctica y qué es lo que haces tú para sanar el desgaste mental y físico. Suscríbete a nuestro canal para poder seguir haciendo más contenido positivo. Crea tu frecuencia alineándote con la vida más próspera que puedas crear, viviendo tu mejor versión. Gracias.